Bien, ahí estaba lo que estaba ocurriendo a esta hora en Ecuador a las 7 de la tarde en 45 minutos más. Aproximadamente cierran las mesas las elecciones en ese país que eligen al sucesor de Rafael Correa. Bueno, y para conversar sobre este tema, esta importante decisión, conversamos con Tatiana Albuja, que es la presidenta del Consejo Consultivo de Migraciones y vocera del Movimiento Acción Migrante aquí en Chile. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, me contabas tú, mientras estábamos viendo el despacho, que también se eligen cargos en el exterior. Y tú estás participando o eres candidata a uno de sus cargos también. Exactamente. Lo que pasa es que a raíz del año 2009, justamente el Consejo Democrático y la ley electoral le da la posibilidad a los migrantes ecuatorianos, a los emigrantes ecuatorianos, de tener dos representantes por cada continente. Es decir, dos representantes para la Asamblea por Europa hacia yocenía, dos por Estados Unidos y Canadá y dos por Latinoamérica, el Caribe y África. Perfecto. Estábamos viendo unas elecciones que seguramente, de acuerdo a los últimos sondeos, prolongarán el sentido del gobierno, más allá de que Rafael Correa decidió no presentarse nuevamente como presidente de la República. Tú emigraste de Ecuador hace 24 años, me dijiste. Sí, exactamente. ¿Qué condiciones habían entonces y cómo ves al país desde entonces? Bueno, desde entonces yo vine antes del feriado bancario, que fue justamente un momento de crisis económica muy fuerte que provocó una diáspora de dos millones de ecuatorianos y ecuatorianas fuera del país. Y justamente es por esta razón que en el año 2009, cuando se reforma la Constitución en el 2008 y se crea esta nueva ley electoral, es que nosotros tenemos la posibilidad de elegir a nuestros candidatos para la Asamblea por el exterior. Entonces, los avances que ha habido, no solamente en el tema constitucional, sino que todo lo que fue la refundación del Estado, porque ahora tenemos muchas leyes que justamente permiten la participación de la gente y hay muchas cosas que se han mejorado en el país. Por ejemplo, la deuda pública entre 1999 a del 85.6. Actualmente es del 39.6. Es decir, hay un avance económico bastante grande, pero todavía los desafíos son grandes. Y la reducción de pobreza, a propósito de los desafíos, la reducción de la pobreza, el mercado laboral, que son los incentivos que muchas veces tienen en los distintos países, no solamente Ecuador, para migrar. Exactamente. De hecho, fíjate, si nosotros ponemos a ver la migración en Chile, la tasa de migración era normal hasta el feriado bancario se mantenía en un 4,8. Con el feriado bancario sube el 5,2 y de ahí se ha mantenido estable hasta la fecha. Perfecto. Decíamos en la presentación que tú además eres representante y vocera del movimiento Acción Migrante. Te debo preguntar por episodios desagradables, y esto lo digo de manera bien personal también, pero me da la impresión que representa a la gran mayoría de chilenos que hemos visto durante los últimos días, y que se han viralizado a través de las redes sociales, el episodio en una farmacia específicamente, donde se trata de manera xenófoba, claramente, a dos dependientas que estaban atendiendo al interior de esta farmacia, una de Colombia y la otra de Brasil, si no me equivoco. ¿Es un fenómeno increchendo, preocupante o demuestra lo que ha sido siempre la realidad del pueblo chileno para con el inmigrante? Bueno, en primer lugar para la comunidad inmigrante es doloroso, es triste, sobre todo porque habíamos tenido noticias tan positivas con respecto, por ejemplo, a cómo la comunidad haitiana, comunidad colombiana, comunidad ecuatoriana, hizo una serie de manifestaciones solidarias a raíz de los incendios. Entonces, ver este tipo de expresiones de esa manera, con tanto desprecio, es doloroso, pero pienso yo, y pensamos en el movimiento, que es importante que esto se vaya visibilizando, es decir, si había un odio encubierto, es hora de hacerse cargo de él, si hay un tema de considerar la identidad cultural como algo que no se mueve, eso está equivocado, la identidad nacional justamente se construye en estos dares y recibires, y justamente este es el aporte que tiene la migración, entre otras muchas grandes cosas. Ahora, dentro de este fenómeno que yo te preguntaba, si tú consideras o la comunidad de inmigrantes considera que se ha manifestado más durante el último tiempo, ¿qué responsabilidad tiene el tratamiento político que se le ha dado, o a través de los medios de comunicación? Bueno, todo esto viene un poco, tiene una historia, ¿no? Acuérdense de lo que decía Trump, ganó las elecciones con este discurso anti-migrante, y acá también se quiso reproducir lo mismo, vimos expresiones desde el Chile Vamos, ligando la delincuencia con la migración, después expresiones que los migrantes vienen a quitarles el trabajo a los chilenos, cuando no hay empleo, etc. Entonces, claro, las vocerías cuando vienen de actores públicos, de gente que tiene una opinión, deben ser responsables en este sentido, porque tanto los medios de comunicación como estas vocerías van fortaleciendo mitos que puede la gente tener, o lo deconstruyen o se potencian. En este caso, lo que se ha potenciado justamente es el odio, se está potenciando la xenofobia, y se está potenciando una calidad de vida que no le hace bien ni a los chilenos y chilenas, ni a la comunidad migrante. Bueno, en ese entretanto también se discutió respecto a la antigüedad que tenía la ley de migraciones en Chile, y se propone un nuevo proyecto por parte del gobierno, un proyecto que me imagino tú conoces. Entonces, ¿qué te parece este proyecto y las discusiones que se han dado en relación a él? Bueno, nosotros en el año 2014-2015 participamos en los encuentros consultivos que hizo la Dirección de Extranjería e Inmigraciones para justamente definir los principios que a la comunidad migrante, a los académicos, a las ONGs, nos parecían como la columna medular de un nuevo anteproyecto de ley. Entonces, aquí nosotros fuimos súper claros. Se necesita una nueva ley de migraciones, se necesita una política pública y se necesita una institucionalidad. Estas tres patitas van a crear la gobernanza de las migraciones para que Chile sea el país de acogida que la presidenta Bachelet ha prometido en su plan de gobierno del último gobierno, de su última presidencia. ¿Y cuáles eran las claves de esa conversación, de esa propuesta que ustedes le hacen? Y quiero saber también si se incluyeron dentro de este proyecto. Bueno, en primer lugar, lo que nosotros establecíamos es que toda ley debe primero basarse en los derechos humanos. En el derecho a la libre movilidad. Y que además sea coherente con los tratados internacionales que Chile ha cumplido. Porque aquí no es un tema decir, ah, es que Chile puede o no puede. Chile tiene una obligación internacional. Porque ha suscrito, por ejemplo, la Convención para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, que le obliga a Chile a ciertas cosas. Por ejemplo, a no condicionar necesariamente la residencia al contrato laboral dependiente. Es decir, la Convención habla de que se puede condicionar en la residencia al empleo. Pero no está hablando de que sea el contrato laboral dependiente. Y esa es una de las grandes trabas que tiene cualquier tipo de ley. Por lo tanto, tiene que ser, la nueva ley de migraciones debe promover una coherencia, una coordinación entre este principio, entre estos tratados internacionales, con el articulado y con el nuevo sistema de visas que tenga. Bueno, precisamente ese punto es uno de los que ha estado en el debate. Porque lo que propone el proyecto y de aprobarse es que un extranjero tenga la posibilidad de acceder a un permiso de lo que se llama visitante de larga duración por dos años, en los que podrá trabajar. ¿Ustedes les favorecen? A ver, en el anteproyecto de ley, el visitante de larga duración, el tiempo no es el problema. El problema es si esa persona va a poder ingresar al país a tener cualquier actividad lícita que le permita tener la residencia. Porque si nosotros decimos un visitante de larga duración, pero que esté condicionado nuevamente a un contrato laboral dependiente, sería mucho más burocrático que lo que tenemos hoy día. Acá lo que más bien nosotros estamos planteando es que haya una visa de uso múltiple o polifuncional que le permita a la persona ingresar al territorio chileno, hacer el cambio de estatus migratorio por esta nueva visa y que esta no esté condicionada necesariamente al contrato laboral dependiente, sino que, por ejemplo, pueda también hacerse cargo la residencia de una persona que tenga un oficio. Acá cuántas personas no necesitamos un zapatero, un carpintero, un mecánico, y esas personas por este oficio no pueden acceder a la residencia en Chile. Entonces también le están privando al país de este tipo de personas que también vienen a aportar. Nosotros estamos llanos a discutir con el gobierno y sobre todo a discutir en las comisiones, en el Congreso, sobre esta modalidad. Una cosa son las leyes que permitan la entrada de extranjeros al país de migrantes, pero lo otro es cómo los recibimos y qué condiciones les damos a los migrantes en Chile. Y en ese sentido hay una tarea larga y también está puesta la discusión en ese sentido, puesto que muchos sostienen que no está el país capacitado como para recibir en este momento una gran cantidad de migrantes. ¿Cómo ves tú esa parte del debate? Bueno, el país no está acondicionado para recibir los inmigrantes, sobre todo porque no tiene una nueva ley, no tiene una institucionalidad. Pero no es porque no haya plazas de trabajo, no es porque los inmigrantes no tengan la manera de insertarse. Todo lo contrario, lo que ha hecho esta ley es desfavorecer la inserción y la inclusión laboral. Ahora nosotros tenemos un 15% de empresas que pueden contratar solamente el 15% de sus trabajadores migrantes. Entonces, ahí lo que se está provocando más bien es que haya un mercado negro de mano de obra laboral barata, que está sin prestaciones, que está sin salud, pero que no tiene que ver con el tema del país en sí mismo, sino que tiene que ver con estas normas restrictivas que van impidiendo la inclusión laboral. No son las capacidades, sino los resquicios que surgen a propósito de la aplicación de la ley. Así es. Tatiana, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Muchas gracias.